Queridos estudiantes de la promoción 2020, tengan todos ustedes un saludo fraterno de parte del profesor David Román Manrique. Continuando con el desarrollo de los temas, mis queridos estudiantes, en este día frío, ya yo sí tengo que abrigarme porque hace mucho frío estudiantes y hay que cuidarse de todo tipo de gripe y más allá de todas las enfermedades que están asolando a la humanidad, mejor es prevenir que lamentar. Así que yo estoy bien abrigadito, con ganas de explicar lo que a continuación va a permitir desarrollar esta sesión de aprendizaje. Estimados estudiantes, bienvenidos otra vez a una nueva clase virtual. Sesión de aprendizaje, el número 19. Capítulo del libro, capítulo 17. Esto corresponde a la asignatura de Historia Universal. Está dirigido para todos ustedes la promoción 2020, quinto grado de secundaria, de la institución educativa privada Ingenieros UNI. El tema que vamos a desarrollar en esta sesión, muchachos, continuamos desarrollando sobre la Revolución Francesa. Pero ahora vamos a entrar a la etapa republicana. Ya, la etapa republicana. Se acuerdan que en la clase anterior era la Revolución Francesa, etapa monárquica. Ahora vamos a entrar a la etapa republicana. En esta etapa republicana, mis queridos estudiantes, que está comprendida en las páginas del libro del 92 al 95, elaborado por mi persona, comienza con el desarrollo de la siguiente manera. La Revolución Francesa, la etapa republicana. Vamos a ver las fases de la etapa republicana de esta Revolución Francesa. Primero, la primera etapa se llama la Convención, etapa de la Convención. Etapa de la Convención, muchachos. Se ha comenzado en septiembre de 1792 y se ha prolongado hasta diciembre de 1795. También viene la etapa del directorio de 1795 a 1799 y la etapa del consulado de 1799 a 1804. Entonces, algunos historiadores solamente van a encerrar a la etapa republicana comprendidas entre la Convención y el directorio. Ya cuando llegue el consulado aquí, algunos dicen no. Ya la etapa republicana de Francia ha tomado otro matiz. Allí asume Napoleón Bonaparte como cónsul de Francia. Por tanto, ya no correspondería a la etapa republicana. Con el desarrollo de este tema, de a pocos, vamos a ir aclarando esta pequeña duda. Ya, pero tomemos en cuenta a la Convención, el directorio y el consulado, que va desde el año 1792 hasta el año 1804. Ya, entonces vamos a ver por qué yo estoy considerando hasta el consulado. Ya, o sea, pasando por la Convención, el directorio, hasta el consulado, la etapa republicana dentro de la Revolución Francesa. Ahora, vamos a ir explicando cada etapa. Por ejemplo, muchachos, comenzamos con la Convención Nacional. Era una asamblea electa de carácter constituyente que concentró los poderes ejecutivos, ya, hasta su delegación en el Comité de Salvación Pública, o sea, hasta cuando aparezca el Comité de Salvación Pública. Y el poder legislativo en Francia, desde el 19 de septiembre de 1792 al 30 de octubre de 1795. Entonces, aquí en la Convención Nacional van a aparecer los poderes ejecutivos y legislativo para gobernar Francia entre 1792 y 1795 durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si bien es cierto que se ha despertado, ha explotado en el año 1789, el proceso ha continuado. Porque habían grupos de franceses que no querían terminar con la monarquía, querían regresar a la monarquía, ¿no? Y grupos de franceses que querían, en verdad, un cambio total, una verdadera revolución. Entonces, esto ha permitido, ha permitido que las luchas todavía se dieran constantemente entre, después de la Revolución Francesa de 1789, continuaron las escaramuzas y los conflictos. Ahora, veamos, por ejemplo, objetivos principales de la Convención Nacional. A ver, entendiendo que la Convención Nacional ha acaparado los poderes ejecutivo y legislativo, ¿qué cosa es lo que quería, en realidad, encontrar la Convención Nacional? Primero, surge la época del terror, ¿ya? Ahora aquí explico. Luego voy a, vamos a explayarnos exactamente cuando empecemos a hablar sobre la época del terror, estudiando. ¿Por qué se llamó así? Porque, como les iba diciendo, habían grupos de franceses que no querían aceptar a la Revolución Francesa y a la burguesía capitalista que tome el poder. Entonces, estos querían retomar el gobierno de un rey monárquico absolutista. O sea, que regrese un rey al rey que ya lo habían sacado del poder. Estos querían que regrese el rey con todos esos poderes y que se implante nuevamente una monarquía absolutista. ¿Pero qué hicieron los de la Convención Nacional? Aperturaron la época del terror. Empezaron a matar a diestra y siniestra. Primero, los acusaban de traidores a la Revolución y luego los sentenciaban a muerte a través de la guillotina. Le pasaban la guillotina por el cuello y los separaban la cabeza de su cuerpo. Esto se ejecutó en la época del terror, ¿no? Matanza extrema de parte de los de la Convención Nacional que estaban de acuerdo con la Revolución Francesa que continuara con todos los cambios y que ya no regrese a gobernar un rey absolutista. Decretó la abolición de la monarquía y proclamó la república. Es decir, la Convención Nacional hizo desaparecer la monarquía. Ya no queremos un rey monárquico. Ahora queremos una república con división del poder. Por eso es que la Convención Nacional, la de 1792 a 1795, dividieron en poder ejecutivo y legislativo y ya no tenían un rey. No había un rey. Habían abolido la monarquía. Procesó y condenó a muerte a Luis XVI, ejecución que se realizó en enero de 1793. ¿Qué quiere decir la Convención Nacional? La única manera de poder sustituir a la monarquía por la república era que ya no exista ningún monarca, ningún rey. Y por esa razón eliminaron la vida del rey Luis XVI y lo ajusticiaron en la guillotina. Por esa razón, muchachos, en la época del terror se ha deshecho de todos sus enemigos en territorio francés de aquellos que no estaban de acuerdo con una república. Además, sancionó el sufragio universal, derecho a voto para todos ciudadanos. Antes, los votos eran privilegiados en Francia, pero con la Revolución Francesa, aparte de haber decretado la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, muchachos, también dio lugar a un sufragio universal que todos los ciudadanos voten. Por supuesto, ciudadanos mayores de edad. Estos eran los objetivos de la Convención Nacional. Clubes o instituciones políticas de la Convención Nacional. Dentro de la Convención Nacional se formaron como una especie de partidos políticos estudiantes, agrupaciones políticos, ¿ya? Estas agrupaciones políticas en realidad fueron enemigas entre sí. Por ejemplo, tenemos primero la tendencia de derecha llamada los Girondinos o Girondinos, ¿ya? Los Girondinos o Girondinos. Grupo político conformado por intelectuales y empresarios franceses, pertenecientes a la burguesía de la Revolución Francesa, pero una burguesía alta, ¿ya? Una burguesía empresarial, una burguesía intelectual. Estos eran partidarios de una revolución pacífica y moderada y se oponían a las ideologías y métodos revolucionarios de los jacobinos. Se les llamó Girondinos porque su grupo se conformó en Girondia, o sea, en una ciudad, en una localidad llamada Girondia, y de allí provenían estos representantes de la Convención Nacional llamados Girondinos, porque provenían de la localidad de Girondia, al suroeste de Francia. Pero también se los conoció como Brizontinos, Brizotinos, perdón, Brizotinos, ya que uno de sus líderes se llamaba Jacques-Pierre Brizot, y todos los líderes que seguían a Jacques-Pierre Brizot, se llamaban Brizotinos, y también se les llamaban Rolandistas, por el otro líder llamado Roland. Habían dos líderes, ¿no? El líder llamado Roland y Jacques-Pierre Brizot, Brizotinos o Rolandistas, también llamados Girondinos. Los Girondinos, porque provenían de la localidad de Girondia. Entonces, ellos eran pacíficos, y en realidad no estaban de acuerdo con los métodos de los jacobinos. Vamos a ver más adelante, los métodos de los jacobinos eran métodos a la mala, métodos por la fuerza. Los Girondinos querían un método pacífico, en base al diálogo, conversaciones, que no hagan conflictos. Y esto era una revolución para conseguir un verdadero cambio. Es muy difícil que se logre a través de diálogos, conflictos, muy difícil. Por supuesto que sí, aconsejable y recomendable, porque quién no quisiera encontrar solución a un problema de clases sociales, que sean de forma pacífica y moderada, ¿no? Es el sueño máximo de cualquier ciudadano. Pero contra quienes se lucha, estos no van a permitir por la vía pacífica y moderada que hagan cambios. Por tanto, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es simplemente que los poderosos no puedan ser ganados por los débiles, porque por la vía pacífica jamás estos poderosos van a ceder beneficios, derechos, van a ceder pagos hacia los de la clase baja. Ellos dicen, mientras exista una clase baja, nosotros vamos, los poderosos, vamos a existir. Porque si desaparecen los de la clase baja, los poderosos también desaparecen. Por tanto, es bueno mantener vivos a los débiles, porque de ellos nos alimentamos. Es lo que piensan los ricos y poderosos. Estos girondinos proponían una revolución pacífica y moderada. En cambio, la tendencia de centro, la llanura, que así se le llamaba la llanura, diferente a los jacobinos, perdón, a los girondinos, o brisotinos, ¿qué era la llanura? Fueron los nombres dados al grupo de los más moderados y también el más numeroso, cerca de 400 diputados, pertenecientes a la Convención Nacional, durante el llamado periodo de la Revolución Francesa. Se ubicaban al centro de la Asamblea. A cada lado de ellos estaban los girondinos y los montañeses o jacobinos. ¿Ya? Esa era la llanura, ¿ya? La llanura, grupo de los más moderados, ¿ya? Ahora, la tendencia de izquierda, los jacobinos o montañeses. ¿Por qué se llama izquierda? Porque estaba al lado izquierdo de la llanura. Al lado derecho de esta convención se encontraban los girondinos. Al lado izquierdo, los jacobinos o montañeses. Y a partir de ahí, todos los que son de tendencia izquierdista, o sea, los que se ubican al lado izquierdo, siempre son vehementes, son conflictivos, son gente que busca que a través de la fuerza, de las armas, traten de conseguir derechos y beneficios para su clase social. Entonces, la llanura era moderada, no estaba ni con la izquierda, ni con la derecha. ¿No? Moderada. Y ahí están los de la izquierda, ¿no? Los jacobinos o montañeses. Ahora dice, representantes de las clases medias y aliados con los sectores más radicales del pueblo. Los sansculotes. Durante el mandato jacobino, el gobierno de la convención se convirtió en una tiranía de su jefe. ¿Quién era ese jefe? Robespierre. ¿Ya? Robespierre. Y muchos revolucionarios fueron condenados a muerte no por compartir sus ideas, ¿eh? Dieron muerte a sus opositores mediante la ejecución con guillotina. Manera con que ajusticiaron al rey Luis XVI. Y aquí vemos, muchachos, miren, fíjense. Aquí está la guillotina, ¿no? Acá queda, este es el cuerpo sacado de la cabeza, ¿no? Se suelta un, 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 una guillotina de aquí, un puncaí sobre el cuello y pan, chao, pampa mía. En esta guillotina, en este tipo de guillotina se ajusteció al rey francés Luis XVI. Entonces, esos eran los jacobinos, ¿no? Los, de tendencia de izquierda y los más radicales del pueblo que todo lo miraban, fuerza, la fuerza para solucionar sus problemas, ¿no? La fuerza, la muerte. Y ellos son los jacobinos montañeses bajo el mandato de Robespierre de Robespierre fueron los que iniciaron la matanza en Francia de aquellos que se oponían a la convención nacional y a la revolución francesa, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué cosa iniciaron ellos? La época del terror, ¿ya? Por tanto, los jacobinos montañeses fueron los que a través de la época del terror llegaron a matar al monarca Luis XVI de Francia. Principales sucesos durante la convención nacional, muchachos, durante la convención nacional, mis queridos estudiantes, la ejecución de Luis XVI por encargo de los montañeses o jacobinos, la cual tuvo lugar el lunes 21 de enero de 1793, fue uno de los acontecimientos más importantes de la revolución francesa. Matar al rey de Francia, ¿no? Los jacobinos, en venganza de la muerte del rey Luis XVI, entregaron a la ciudad de Tolón a Inglaterra, país que lideraba la coalición contra Francia. Ahora, es decir, cuando al rey Luis XVI estaba en proceso, cuando estaba en proceso de sacar, ya lo habían sacado al rey y la revolución de Francia se irradiaba por toda Europa, entonces, varios países se van a juntar en contra de Francia y van a formar una coalición, como acá dice, ¿no? Por ejemplo, acá dice, va a ver, muchachos, encerramos esta partecita, acá dice, la coalición. ¿Qué cosa es la coalición, profesor? La coalición es la unión, ¿ya? Unión de varios países para luchar contra Francia. ¿Por qué razón? Porque en Francia habían tumbado el poder de un rey monárquico y como los demás países de Europa tenían a sus reyes monárquicos, estos reyes monárquicos se unieron para luchar contra la revolución francesa y al final van a ver que los revolucionarios franceses van a encontrar a unos contrarrevolucionarios apoyados por estos países que formaron una coalición en contra de Francia y van a lograr cortar la revolución francesa y van a imponer otro sistema político llamado el imperio. ¿Ya? Vamos a ver entonces otro suceso durante la convención nacional. Aplicación del gobierno del terror. Eso lo vamos a ver en la primera parte ¿Ya? La revolución francesa. Continuamos entonces muchachos. Dice acá vamos a ir conociendo la elaboración del calendario revolucionario de Francia mis queridos estudiantes. Ellos los de la convención muchachos aperturaron un nuevo calendario ¿Ya? Y está así denominado vendiniario en el mes de septiembre brumario en mes de octubre ¿Ya? desde el brumario a partir del 22 o 23 de octubre ¿Ya? El brumario ese es el mes del brumario en octubre primario noviembre nivoso diciembre pluvioso enero ventoso febrero ahora por ejemplo vendiniario por la vendini brumario por la bruma que se formaba en octubre en Europa primario que se forma mala escarcha es cuestión climática ¿No? por el clima por el tipo de clima que se presentaba los meses fueron llamados en esta nueva calendarización francesa vendiniario brumario primario nivoso porque en diciembre empezaba a nevar le llamaron nivoso pluvioso y a partir de enero comienzan las lluvias y es lluvioso o pluvioso ventoso en febrero corren muchos vientos ventoso entonces ya estamos aquí anotando los nombres ¿No? en primavera terminal o sea por la cenilla a partir del 21 de marzo se empieza a sembrar ¿No? floreal en abril a partir de abril florea las cosas pradeal por la pradera en mayo mesidor que significa cosecha termidor calor y fructidor fruto ¿Ya? son los meses del año francés de la revolución acá dice un dato muy importante es un calendario o sea el calendario revolucionario es un calendario propuesto durante la revolución francesa ¿Ya? y adoptado por la convención nacional la convención nacional lo adopta y dice bueno este calendario lo vamos a hacer nuestro y lo empleó entre 1792 y 1806 constaba de 12 meses y cada mes tenía 30 días con 5 días adicionales eliminó las fiestas religiosas Napoleón Bonaparte lo abolió y en su reemplazo optó por el actual calendario gregoriano nosotros muchachos en la actualidad manejamos el calendario gregoriano porque fue propuesto por el papa gregorio ¿Ya? el papa gregorio dijo no se va a llamar enero febrero marzo abril mayo junio hasta diciembre ¿Ya? y los meses que los días la cantidad de días fueron repartidas de tal manera que los seres humanos podemos contabilizar este calendario y realizar nuestras actividades con suma facilidad ahora conociendo el calendario de la revolución muchachos vamos a ver ahora etapa etapa del gobierno del terror el terror francés fue un periodo entre 1793 y 1794 ¿Ya? caracterizado por los cambios centrados en la violencia de la revolución francesa por los montañeses o jacobinos que se verían obligados a tomar los miembros de la convención nacional con el fin de hacer frente a todos los peligros interiores y exteriores que amenazaban la revolución internamente internamente había un grupo había un grupos políticos que no querían que la revolución triunfe querían reponer al rey y entonces externamente con quienes se van a enfrentar con la coalición de países que se van a agrupar por temor a que la revolución francesa sea copiada en sus países y a ellos también los saquen del poder y los sancionen o los ajusticien con una guillotina volándoles la cabeza separándola del cuerpo por esa razón los países que no eran Francia se agruparon para defender a la monarquía absolutista y hacer que regrese el rey Luis XVI al poder pero eso ya no lo podían hacer porque ya Luis XVI había sido ya asesinado sistema de gobierno del terror o sea como se organizó el gobierno del terror formó su comité de salud pública o salvación pública encargado de concentrar los poderes civiles y militares decretaba la leva en masa para que los franceses estén permanentemente al servicio de los ejércitos para vencer a los enemigos eso es lo que se da se daba en mi época anterior muchacho la leva que cosa es la leva venían carros del cuartel donde los militares estamos jugando fundito bonito nos rodeaban a toda la juventud nos chapaban plum y de frente al cuartel vamos señores a servir a la patria en vez de estar vagando en las calles vamos a servir a la patria y nos llevaban en esos coches enormes para servir a la patria pero quienes teníamos que permitirnos no no ser parte del ejército de aquellos los que estudiábamos estudiábamos en la universidad y así sucesivamente ahora el otro organismo del sistema de gobierno del terror fue el comité de seguridad general encargado de buscar sin descanso a todos los enemigos de la revolución el comité de seguridad general ya tribunal revolucionario era el encargado de juzgar a los acusados sin apelación condenándolos en la mayoría de los casos a morir es decir el tribunal qué tipo de tribunal sería no no le daban siquiera a que apelen o sea es decir que te acuso que eres culpable entonces el otro tiene derecho a apelar y decir no señores yo no soy culpable voy a seguir demostrando que soy inocente y hasta que por fin él demuestra que es inocente y lo libran de un juicio pero en el caso de la revolución francesa mis queridos estudiantes el tribunal revolucionario ese sí no aceptaba apelaciones de frente mátalo pum y lo mataban en la guillotina así fue duro fue la época del terror el 9 de terminor terminor del año del año 2 de la revolución o sea eso el 9 de terminor yo veo que haber 9 de terminor donde estamos con el terminor acá terminor a partir del 19 o 20 de julio la época del terminor ahora que cosa es el terminor ya hemos visto muchachos buen muchachos entonces todo esto permitía mis queridos estudiantes saber manejar correctamente los meses del año por ejemplo el terminor que correspondía a julio mis queridos alumnos ahí en el terminor no ahí en el terminor que se dio en el terminor muchachos el del 27 de julio de 1794 que corresponde al 27 o sea en el calendario gregoriano que es 27 de julio de 1794 esto correspondía al 9 de terminor del año 2 de la revolución o sea el segundo año en que se utilizaba el calendario revolucionario ejecutado el 9 de terminor los girondinos encabezaron una conspiración contra el gobierno del terror al año siguiente el 26 de octubre de 1795 se puso fin a la convención y a este sistema de gobierno y se estableció el directorio que quiere decir que cuando acaba el gobierno del terror el gobierno del terror va a acabar el 26 de octubre de 1795 ahora el 26 de octubre que tipo de meses en el calendario revolucionario vamos a entrar acá 26 de octubre acá está el 26 de octubre ya está entre el brumario y el primario en este caso 23 24 a partir del 23 es decir en el brumario porque comienza el 23 de octubre 24 de octubre y el 26 de octubre dentro del brumario en el brumario en el brumario se pone fin a quien se pone fin a la época del terror y entonces la época del terror va a ser va a ser restable perdón va a ser cambiada por el directorio acá estoy encerrándome va a comenzar el directorio fin del gobierno del terror fin de la convención en francia ya y comienza ahora el directorio y aquí está el directorio tras la ejecución de Robespierre hay o sea también como quiera que Robespierre y los jacobinos desataron el gobierno del terror entonces los del directorio van a tomar venganza por la época del terror matan a Robespierre por la guillotina también y a los demás elementos jacobinos a los jacobinos o montañeses igual los a justicia la revolución se adentró en una fase moderada es decir ya no había matanzas ya la revolución entra a una fase moderada con el director ya este directorio muchachos va a permitir frenar la época del terror y la revolución va a entrar a una época moderada en esta época del directorio muchachos fue redactada una nueva constitución la de 1795 y se ensayó la fórmula del directorio así denominado porque el poder ejecutivo quedaba en manos de cinco miembros o sea de cinco directores ya es decir ya no la convención ya no va a tener ahora a un solo líder como tenía la convención era el líder Robespierre y los jacobinos ¿no? en este caso para evitar que un solo hombre tenga todo el poder el directorio dijo vamos a nombrar a cinco miembros cinco directores ya entonces ellos eran del poder ejecutivo en tanto que el legislativo descansaba en dos cámaras o sea se crearon dos cámaras el consejo de los 500 y el senado ya entonces habían directores consejo de los 500 y el senado en pleno directorio ya ahora muchachos el organigrama del directorio aquí está ¿no? el poder ejecutivo ¿quiénes lo conformaban? los cinco directores elegidos por el consejo de ancianos por cada año es decir estos cinco directores gobernaban por un año los cinco directores compartían el poder para no concentrarlo en una sola persona por la amarga experiencia de que el rey monárquico absolutista que tenía todos los poderes y era el único gobernante y era abusivo con el pueblo y que la revolución francesa luchó contra este abusivo rey dijeron vamos a nombrar a cinco directores para que gobiernen cinco y entonces ya se formó el poder ejecutivo ¿quiénes los elegían? el consejo de ancianos ¿ya? este consejo de ancianos elegían a los cinco directores aquí está poder legislativo conformada por el consejo de los 500 elegidos por sufragio ¿ya? elegidos por sufragio es decir en voto popular el consejo de los 500 era elegido y también está aquí el consejo de ancianos elegidos por el consejo de los 500 ahora sí a ver con este cuadro vamos a poder comprender muy bien cómo funcionaba el director primero los elegían al consejo de los 500 ¿quiénes elegían? el pueblo todo el pueblo ¿ya? el tercer estado el tercer estado ya en este caso ya no había primer estado segundo estado tercer estado eso se eliminó ¿ya? en el en la en durante la revolución francesa antes de la revolución francesa si existía no el primer estado que era el rey segundo estado los nobles y los del clero y tercer estado el pueblo ya durante la revolución eso se se eliminó y solamente era el pueblo en general ¿ya? los del pueblo elegían a los al consejo de los 500 elegido el el consejo de los 500 mis queridos estudiantes elegido el consejo de los 500 este consejo de los 500 va a elegir al consejo de ancianos ¿ya? ¿quién quién elegía los consejos de los ancianos? el consejo de los 500 ellos elegían al consejo de los ancianos y el consejo de los ancianos elegía a los directores porque acá dice ¿no? elegido por el consejo de ancianos quiere decir los ancianos fueron elegidos por el consejo de los 500 y los ancianos elegían a los 5 directores que era como funcionaba el director ¿ya? ahora veamos el control militar del director el directorio encargó el control militar a un astuto oficial francés llamado Napoleón Bonaparte ya comienza la figura de este gran general francés a salir a la luz de la política francesa Napoleón Bonaparte queridos estudiantes este Napoleón Bonaparte comienza su carrera política y militar ¿no? cuando se lee nombra oficial del directorio ¿no? encargado del control militar a Napoleón Bonaparte comienza su carrera él es Napoleón Bonaparte ¿no? chiquito pero de gran astucia temido por los varones por los hombres perdón temido por todos los varones temido por todos los varones él tenía miedo a su mujer a Josefina Josefina a Napoleón Bonaparte lo tenía del cogote y era ella quien dirigía a Napoleón Bonaparte era una Nadine Heredia juntamente con Ollanta Humala porque así nos hacen ver la política peruana ¿no? de que en realidad la que gobernaba el Perú en la época de Ollanta Humala era Nadine Heredia con una sola mirada Ollanta Humala obedecía a la mirada de Nadine Heredia y ejecutaba lo que probablemente ella deseaba es lo que nos han dado a entender los críticos del gobierno de Ollanta Humala algo similar ocurrió con Napoleón Bonaparte y Josefina Josefina era temida por Napoleón Bonaparte y Napoleón era temido por todos los ejércitos enemigos e inclusive por todos los franceses porque Napoleón Bonaparte al asumir el control militar este general va a empezar a invadir tierras ajenas eso lo vamos a ver posteriormente acá dice Napoleón primero Bonaparte nació un 15 de agosto de 1769 y murió un 5 de mayo de 1821 preso eso lo vamos a ver después fue un militar y estadista francés general republicano durante la revolución y el directorio artífice del golpe de estado del 18 de brumario o sea brumario si vamos a recordar un brumario es octubre que lo convirtió en primer consul o premier consul de la república el 11 de noviembre de 1799 ya ahora objetivos de Napoleón Bonaparte detener las invasiones extranjeras a Francia se acuerdan que las coaliciones se juntaron no encabezada por Inglaterra se va a juntar a Austria no y Rusia también va a meter sus narices y entonces por ahí Alemania y por temor a que le ocurría les ocurriera a estos reinos que seguían teniendo un reino rey absolutista monárquico decidieron atacar a Francia y el objetivo de Napoleón Bonaparte era detener las invasiones extranjeras a Francia luego de detener las invasiones ejecutar campañas en otros territorios para ocuparlos es decir voy a detener a esos que quieren invadir Francia y yo voy a salir a invadir otros territorios ambición por llegar al poder de Francia lo logró cuando el 18 de brumario de 1799 o sea el 7 de noviembre un 7 de noviembre de 1799 dio un golpe de estado al directorio llegando a proclamarse consul es decir el directorio lo nombra protector militar y aprovechando este cargo Napoleón Bonaparte voltea el pastel y pum da un golpe de estado al directorio y se va a hacer proclamar consul hasta el día en que él se hace proclamar consul muchos le dicen muchos historiadores dicen que ahí termina la república pero la república va a seguir vigente aún todavía cuando Napoleón Bonaparte es consul siendo consul seguía la república en Francia pero otro defecto era que algunos dicen no pero ya este cuando es consul Napoleón Bonaparte ya no compartía el poder con nadie entonces ya la república desaparece veamos eso ya pero ya sabemos que Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado al directorio para hacerse nombrar consul ahora otros datos complementarios Brumario es uno de los meses del calendario revolucionario ya saben comprendidos entre octubre y noviembre octubre y noviembre Jean Paul Marat fue un científico y médico francés que realizó gran parte de su carrera en Inglaterra pero sobresale y es más conocido como periodista y político durante la revolución francesa se le identificó con el ala izquierdista de la revolución o sea los jacobines y su apasionada defensa del terror le llevó a ser asesinado por Charlotte Corday una joven girondina es decir Charlotte Corday Charlotte Corday una joven girondina lo asesinó lo asesinó ¿a quién? a Jean Paul Marat ¿por qué lo asesinó? porque Jean Paul Marat era un defensor de los jacobinos y de la época del terror ¿no? si ellos mataron nosotros los matamos tomaron venganza con los de la época del terror y así lo hicieron Maximilien Robespierre aquí vamos a hablar de Robespierre ¿no? o de Maximiliano Robespierre líder del gobierno del terror ¿eh? él fue el líder del gobierno del terror fue un abogado escritor orador y político francés apodado el incorruptible nadie lo podría corromper fue uno de los más prominentes líderes de la revolución francesa diputado presidente de la convención nacional en dos oportunidades jefe indiscutible de la facción más radical de los jacobinos y miembro del comité de salvación pública entidad que gobernó Francia durante el periodo revolucionario conocido como el terror ¿no? la época del terror igual él mandó a guillotini a guillotini a perdón mandó a aclaremos esto la enredadera que tengo en estos momentos mandó a asesinar a mucha gente con la guillotina o sea murieron guillotinados aquí está ya me salió la palabrita murieron guillotinados entonces él también murió guillotinado mandó a a guillotinizar y murió guillotinado ¿no? algo así si me entiendes hablando más clarito y más sencillo me estoy haciendo bolas yo también él mandó a ser asesinado a mucha gente por la guillotina y murió también bajo la guillotina y se cumplió de el ojo por ojo diente por diente la ley del talión ¿no? a quien a hierro mata a hierro muere a quien a guillotina mata a guillotina muere y así Maximilien Robespierre fue guillotinado el 28 de julio de 1794 los termidorianos seudónimo que se los que se les dio a los girondios a los girondios a los girondios girondios o girondios porque se sublevaron en el mes del termidor ¿ya? en el mes del termidor en contra del gobierno del terror ¿por qué los llamaron termidorianos? porque en el mes del termidor se levantaron contra el gobierno del terror ¿ya? y acá regresamos esta partecita acá en el calendario que hemos visto acá a ver el mes del termidor acá está en el termidor ¿no? acá en el mes del termidor acá está el mes del termidor que comprende a partir del 19 o 20 de julio para adelante hasta el 19 de agosto en el termidor se sublevan se rebelan contra los jacobinos se sublevan contra los hombres que generaron la época del terror es decir se sublevaron contra ellos en el termidor por eso se le llama los termidorianos ¿ya? los termidorianos porque en el mes del termidor se sublevaron contra los jirondinos o contra la época del terror ¿ya? eso quiere decir muchachos ahora estamos aquí ¿no? ya acá ya pasamos esto estamos en datos complementarios mis queridos estudiantes entonces y decimos acá volvemos a los termidorianos seudónimo que se les dio a los jirondios o jirondinos también ya jirondios o jirondinos ¿por qué se llaman jirondinos o jirondios? porque provienen de la ciudad de jirondia al sur de francia ¿ya? y porque se sublevaron ¿por qué se le llaman termidorianos? porque en el mes del termidor se sublevaron en contra del gobierno del terror ahora no estamos viendo muchachos la época del consulado el consulado corresponde a napoleón bonaparte ¿no? entonces mis queridos estudiantes acá hay otro dato complementario para luego explicarlo del consulado tratado de campoformio fue firmado el 17 18 de octubre de 1797 por napoleón bonaparte y el conde ludwin von cloben coblen como representantes de francia y austria aquí en este tratado de campoformo muchachos francia va a hacer un tratado con austria porque austria tenía en mente invadir invadir a francia pero los franceses van a van a frenar el ingreso de austria y van a poner fin a esta incursión de ataque a francia a los austriacos les van a decir austria detente acá y lo obligaron a firmar el tratado de campoformio evitando que austria siga atacando a francia y a los revolucionarios ahora la conspiración de los iguales fue un fracasado movimiento revolucionario que tuvo lugar en 1796 durante la revolución francesa y que estuvo encabezado por francois babiú ya la conspiración de los iguales repito fracasado movimiento revolucionario que tuvo lugar en 1796 durante la revolución francesa encabezado por francois babiú ya o francois babiú olímpide guges o olímpide goges es el seudónimo de marigose escritora dramaturga pampletista y filósofa política francesa autora de la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana es decir olímpide goges olímpide goges o maría o marie goce marie goce permitió que se declare los derechos de la mujer y de la ciudadana explícitamente una declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana impulsada por marie goce emmanuel joseph ciegas fue segundo cónsul después de napoleón y respaldado por la constitución del año del año ocho de la constitución del año ocho del calendario republicano ya entonces el primer cónsul quien fue napoleón bonaparte segundo cónsul emmanuel joseph ciegas saint just fue líder de los jacobinos y ejecutado en 1794 los jacobinos fueron declarados una agrupación ilegal y terminaron por disolver que bueno imagínense quien entre a gobernar en esta época o en estos tiempos de democracia en el perú e ingresar a gobernar un líder en el que todos sus seguidores conformen una convención y dentro de la convención se ejecute una época del terror en que todos los que se oponen al gobierno peruano los empiecen a matar no quien se opone a punta o los fusilen los ahorquen o los manden ya no hay en estos tiempos ya no se utiliza la guillotina lo más clásico es el fusilamiento pena de muerte pum fusilarlos no y en este caso por esa razón los saindius o perdón los jacobinos eran conducidos por saindius no entonces igual también por robespierre no maximilianus robespierre saindius también fueron líderes jacobinos y también como estos mandaron a matar a través de la guillotina de igual manera también ellos fueron ejecutados por la guillotina y los jacobinos al final desaparecieron y ya estamos cuando Napoleón Bonaparte se hace nombrar cónsul de Francia ya ya es cónsul de Francia en este caso allí terminaría la época republicana de la revolución francesa y comienza el consulado de Napoleón Bonaparte mis queridos estudiantes a continuación van ustedes a desarrollar el trabajo de extensión siguiente tarea para el cuaderno que consiste en imprimir las diapositivas de Word hacer un resumen y construir dos mapas conceptuales creados por ustedes se presentan la próxima semana el lunes 7 de septiembre del 2020 ya eh hoy día resuelven las prácticas de las páginas 94 y 95 hoy mismo y presentar los 5 minutos antes de que acaben las clases acá me he olvidado poner el horario es de 10 de la mañana ya de 10 de la mañana a a 10 a 10 con 30 de la mañana de 10 a 10 y 30 envíen sus sus prácticas sus trabajos de cuaderno ya muchachos y hoy día hoy mismo muchachos terminando el vídeo o el vídeo que están viendo en estos momentos resuelvan las prácticas de la página 94 y 95 y por mi whatsapp personal envían sus trabajitos mis queridos estudiantes he terminado cansadito hace un poco de frío ya me tengo que abrigar y vuelvo a decir durante las clases ya va a estar colgado el word word va a estar colgado ya en la plataforma muchachos que debe ir al cuaderno el resumen bien mis queridos estudiantes creo que esto es lo que estamos observando de la revolución francesa comprendido en la época republicana de esta misma revolución queridos estudiantes con mi persona será hasta otro momento recuerden ustedes ojalá si es que alcanza tiempo vamos a ingresar al zoom pero como yo ya estoy explicando adecuadamente en esta clase y me mato por grabar 55 minutos de este vídeo yo creo que entendiendo bien mirando bien las diapositivas imprimiendo imprimiendo las clases ustedes van a tener bastantes conocimientos ya comprimidos y lo del zoom si alcanza tiempo para ingresar lo haremos muchachos un abrazo para todos ustedes ya termino afónico cuídense mucho no salgan de casa ya la pandemia está fuerte aún en el Perú no se nota profesor no se muere no hay problema nosotros los jóvenes no morimos pero eviten de contraer esa enfermedad que les va a generar mucha molestia por ahí si alguien está enfermito de algo a ese sí a ese sí le conduce rápido le puede conducir o lo puede conducir a la muerte muchachos un abrazo cuídense mucho en familia será hasta la próxima oportunidad de la muerte 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 Gracias.